¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, les habla Miguel Torres de Noticiero Contable En este presente video quiero compartir con ustedes este pequeño archivo en Excel que trata sobre las reglas generales de información de los comprobantes de pago y o documentos Bueno, yo estoy seguro que tú pues debes conocer algunos comprobantes de pago Yo también pues conocí algunos, pero no todos, en realidad son 61 comprobantes de pago y o documentos O sea, desde por ejemplo, a ver, uno medio raro, no sé, pues, boleto o entrada de atracciones y espectáculos públicos Documentos emitidos por la Iglesia Católica, bueno, yo nunca he recibido ese tipo de comprobantes Certificado de pago de regalías emitidos por Petro Perú, bueno, y en sí son 61 comprobantes de pago Entonces, este archivo a mí particularmente me ha ayudado un montón a poder responder algunas inquietudes que en el mismo llenado de mis libros, pues, tenía, como por ejemplo, a ver Vamos a suponer que tú recibes un comprobante de retención Entonces tú te preguntas, pues, ¿y esto va en el libro contable? ¿Va en el registro de compras? ¿O en qué libro contable debería ir anotado? Entonces este archivo te ayuda, por ejemplo, dice, ¿en registro de ventas? ¿14.1? No ¿14.2? Tampoco Ojo que el 14.2 es el registro o el formato simplificado del registro de ventas Te vas un poco más para la derecha ¿8.1 registro de compras? Tampoco ¿8.2? Tampoco, que es en el no domiciliado Y el 8.3 es el formato simplificado del registro de compras O sea, mejor dicho, un comprobante de retención no va en ninguno de esos libros Ahora, seguimos un poquito para acá ¿Y va otros libros? Sí Lo más probable es que este comprobante tendría que ir en el libro diario Entonces, este archivito te ayuda a responder ese tipo de preguntas Como por ejemplo No sé, pues, por ejemplo, otro comprobante, el 22, por ejemplo Vamos con el 22 Que es comprobantes por operaciones no habituales De igual manera ¿Puede ir en el 14.1? No ¿14.2? Tampoco ¿Puede ir en el 8.1? Sí O sea, sí puede ir en el registro de compras Pero, adicionalmente, este archivo te ayuda Y te dice qué estado puedes utilizar Porque recuerda que, tanto en el registro de compras Como en el registro de ventas electrónico Tú tienes que indicar el estado ¿No? 0, 1, 2, 6, 7, 9 Dependiendo, ¿no? Entonces, acá te dice que sí puede ir en el 8.1 Y te dice que solamente puedes utilizar el estado 0 Que dice 0, sí El 1, no Ni el 6, ni el 7 Y el 9, sí Se entiende que para corregir, ¿no? Entonces, este archivito también te ayuda para eso Te indica en qué libro puede ir Y te indica qué estado puedes utilizar Pero además de eso También te da alguna información adicional de su anotación Por ejemplo Vamos al famoso boleto de avión Acá está el boleto de avión Que es el 5 Vamos, por ejemplo, en el caso del registro de compras Dice ¿Puede ir en el 8.1? La respuesta es sí Sí, sí puede ir En el 8.2, no No puede ir en el formato de registro de compras no domiciliado ¿Puede ir en el 8.3? Sí En el formato simplificado ¿Puedes utilizar el estado 0? Sí El 1 también El 6 también El 7 también O sea, mejor dicho Puedes utilizar todos los estados ¿Cómo es su serie? Su serie dice que es de una longitud O sea, lo normal que cuando uno registra un comprobante de pago Si llaman ese factura Pues a veces la serie es 001, 003 o 0825 Pero en este caso su serie solamente es de un dígito Ahora, ¿y de dónde sacamos ese dato? Bueno, acá te da una lista, ¿no? Uno si es boleto manual Dos si es boleto automático Tres si es boleto electrónico Cuatro otros y cinco anulados Adicionalmente también te da algunas observaciones con el número Dice que la longitud es hasta 11 dígitos Y debe ser mayor a 0 Entonces, este archivo también te ayuda Por ejemplo, vamos al DAN Recuerda que ya no se llama DUA Ahora se llama DAN Creo que es declaración arancelaria de mercadería Si no me equivoco Aunque el código se mantiene, ¿no? El código es 50 Acá falta cambiarlo Pero se llama DAN Por ejemplo En el caso del DAN Puede en el 8.1 Dice que sí 8.2, no 8.3, sí ¿Cómo es su serie? Ah, su serie es de tres dígitos Y hay que ver la tabla 11 Recuerda que la tabla 11 está con esto del callao Tú, un beso Desde acuerdo al puerto, ¿no? Y su longitud, ¿cómo es? Ah, su longitud solamente es hasta seis dígitos Y debe ser mayor a 0 Entonces, este archivito te va a ayudar para eso Para responder múltiples preguntas Ya sea en qué libro se registra Qué estado deberías usar O qué observaciones tiene el llenado de su De ese tipo de comprobante en tu libro electrónico Bueno chicos, eso fue el presente video Espero que te haya podido ayudar Y si estás interesado en saber un poquito más Sobre libros electrónicos Este sábado 13 Pues ya está, creo que es el grupo número 30 y pico No me acuerdo qué grupo de libros electrónicos es Vamos a desarrollar un taller a partir de las 9 y media Full práctico Que uno con su computadora Vamos a hacer anotaciones, correcciones Debajo de este artículo Vas a encontrar los detalles Para que te puedas matricular en el taller Bueno chicos, muchas gracias Que tengan un excelente Una excelente semana Y cuídense Chau chau